muy buenas a todos gente bienvenidos un día más a mi canal yo soy mungo travel y continuamos aquí con los directos con los directos perdonadme con las mini guías y mini tutoriales de lords of the fallen en el día de hoy os traigo una guía de cómo usar bien nuestra lámpara vale esto es todo para la gente que está iniciando en el juego que acaba de empezar y a ver yo os explico bajo mi propia experiencia que yo al principio el juego tampoco es muy claro cuando te explica cómo utilizar la la lámpara y si no te fijas bien pues al final te acabas liando con la lámpara y no sabes cómo utilizarla y entonces los vengo a hacer esto está en un tutorial espero que os ayude de mucho vale y nada lo único que os pediría es que le dices un buen buen like a este vídeo o suscribieseis a mi canal y activas en la campanita vale porque me ayudáis muchísimo y ayudáis mucho al algoritmo de youtube así que nada venga vamos a darle candela si veis cuando cuando empezáis el juego tenéis la lámpara ahí abajo vale y yo tengo el catalizador activado porque me pillé el clérigo vale vosotros os pilláis otro personaje el caballero pues tendréis una mano y podréis lanzar lanzas bueno en fin entonces venga vamos a ver la lámpara en detalle cuando pulsamos el gatillo izquierdo o el l2 en mi caso que estoy jugando en playstation 5 los que juegues en xbox lo voy a decir como gatillo izquierdo vale creo que es lt o rt bueno gatillo izquierdo mantenemos pulsado entonces lo que vamos a hacer va a ser en observar y tener una mini imagen del mundo umbral lo valen y por ejemplo si estamos aquí en algunas zonas nos pueden aparecer puentes que podemos cruzar y luego igual nos quedamos en la mitad del puente soltamos la lámpara y caemos a otra zona vale pero esto sería para ir investigando veis va cambiando en tiempo real sería para ir investigando y luego si veis abajo a la derecha cuando mantenemos pulsado el gatillo izquierdo nos salen varios varias historias vale nos sale que tenemos un ataque en el r1 otro en el r2 y luego nos sale una calavera en el cuadrado y un en el triángulo otra calavera más pequeñita vale que eso vamos a explicar ahora en xbox nos saldrán otros otras teclas y me imagino b pero es lo mismo vale se puede aplicar para los dos entonces vale que quedamos en eso no cuando mantenemos pulsado vale vemos un poco por donde van los tiros del mundo umbral bien si le damos a la calavera al cuadrado vale la mantenemos pulsada cambiamos permanentemente al mundo umbral vale en el mundo umbral nos van a venir más enemigos nos van a ir apareciendo cada vez más enemigos y cada vez más enemigos y arriba a la derecha tenemos un ojo que ese ojo se va a ir recargando vale cuando llega al máximo se va a poner en rojo y nos va a venir un jefe que nos va a aparecer todo el tiempo hasta que nos mate vale y abajo a la izquierda nos pro o sea nos quitan poderte revivir con pócimas vale con en este caso se llaman sanguinaris en el oso de fall vale bien ahora estamos en el mundo umbral y nos aparecen estos enemigos vale entonces en el mundo umbral cambia todo completamente entonces tenéis que ir revisándolo todo muy bien vale aquí tenemos un enemigo y vamos a ver bueno voy a matar estos enemigos y lo voy a explicar con uno más pequeño luego os explicaré un tip para esquivar también vale vamos a bajar por aquí lo voy a explicar con un enemigo más pequeño así queda más claro vale a ver ahí viene un enemigo si mantenemos ahora lo he seleccionado con el stick derecho vale si mantenemos el l2 cuando le damos al al r2 por ejemplo vale le vamos a quitar el alma vais a ver bueno aquí no porque estamos en el mundo de los vivos de los vivos lo he hecho mal esperad un segundo voy a volver voy a salirme de del mundo de los muertos o sea del umbral perdón y voy a irme mejor aquí a para salirnos de del umbral podemos hacerlo aquí en los descansos estos que activamos o en los más pequeñitos que hay que abrimos que ya te ponen salir del umbral vale voy a matar a este a este tocho que hay aquí y fijaos mantenemos bueno que no me de mantenemos pulsado l2 y le damos a r2 ya veréis lo que pasa veis le hemos quitado el alma vale al quitarle bueno nos ha dado la un trofeo vale porque estoy en la play que no lo había hecho nunca al quitarle el alma lo que hacemos es hacerle muchísimo más daño vale pero si os fijáis arriba a la izquierda debajo de la de la barra que tengo de maná nos salen unos circulitos azules veis se ha gastado un circulito donde se recargan esos circulitos aquí cambiamos otra vez al umbral se recargan aquí en estas paredes vale y como se recargan pues manteniendo pulsado el 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 gatillo izquierdo y con el r1 vale vamos cogiendo estas cositas con el l2 en el umbral también podemos marcar estas zonas y también podemos ir abriendo las valen veis y aquí otra vez el el gatillo izquierdo y r1 veis y se va a ir recargando vamos a bajar por aquí vamos a bajar por aquí vamos a subir por aquí vamos a recargar a recargar eso otra vez vamos a irnos de aquí luego os voy a explicar aquí bueno mira ya de paso que estamos aquí os voy a explicar una cosa con el l2 y el r1 aparte de recargar la aparte de recargar la la lámpara lo que hacemos es hay unos enemigos que nos vienen con vida azul veis ese enemigo con vida azul pues para quitarle lo del poseído también mantenemos pulsado el e2 y r1 veis y le hemos quitado lo que lleva encima y ya podemos hacerle daño si no de otra manera no podríamos hacerle daño vale y nada vamos a seguir cargando eso nos venimos por aquí detrás estoy en esta zona del mapa del molino porque aquí no vienen muchos enemigos y así es más rápido vamos a matar aquí veis aquí hay otro en la pared gatillo izquierdo R1 y visteis ya se me recargó el el circulito vale así que ahora vamos a hacer un resumen vale de todo lo que os he vuelto a explicar de la lámpara vamos a descansar aquí para salirnos del umbral que no nos molesten los enemigos porque no paran de salir vale no paran de salir enemigos bien volvemos a repetir mantenemos pulsado gatillo izquierdo y nos abre un podemos previsualizar un poquito el mundo umbral vale incluso podemos coger lo de las paredes también como se cogía lo de las paredes con el gatillo izquierdo y el R1 que esto es para que sirve para recargar la lámpara vale después para quitar el alma a los enemigos primero tenemos que marcar mantenemos gatillo izquierdo y gatillo derecho quitamos el alma y así le hacemos muchísimo más daño vale pero gastamos carga de lámpara acordaros vale hemos gastado una carga de lámpara vale que más que más nos falta gatillo y R1 aparte de aparte de recargar el la lámpara lo que hacemos es quitarle la vida azul a los enemigos también vale y pasarse la roja para poder hacerle daño si no no podemos hacerle daño y gatillo izquierdo y mantener pulsado el cuadrado la calavera que veis ahí abajo cambiamos al umbral vale y ya estaría ese es el funcionamiento de la de la lámpara correcto ahora nos queda una cosa por ver de la lámpara nos queda el el triángulo veis abajo a la derecha que encima de la calavera donde tengo yo lo del triángulo vale la calaverita esa pequeña pone un triángulo para que sirve eso eso ahora mismo veis que pone un cero no pues cuando vayáis jugando os van a dar unas semillas vale que lo que hacéis con esa semilla es plantarla en unas flores que hay en el suelo vale hay unas flores en el suelo ya os lo vais a ver que os lo marca la lámpara cuando os acercáis os va a parpadear también la lámpara y entonces lo que tenéis que hacer es sacar la lámpara y darle al triángulo si tenéis la semilla claro y una vez que le deis al triángulo os va a generar un como se dice una zona de guardado de guardado y de y de subir de nivel vale y lo que queréis una zona de tranquilidad como le llamo yo vale y nada más este sería el tutorial de la lámpara vale y los tips que os quería contar por ejemplo es bueno vamos a matar a estos bueno espera un segundo voy a matar primero a la a esta os voy a enseñar un tip de de esquiva que a mí me sirvió de mucho porque yo al principio sólo rodaba y en este juego dependiendo de tal cuando roda cuando ruedas se te va el personaje para cuenca vale entonces tienes esas dos maneras de esquivar ahora te viene el personaje imaginaros vale me va a matar y yo he rodado y no me dio vale pero la otra manera es con el stick izquierdo dar un toque veis un toque al al círculo para esquivar los ataques veis esto en un jefe final te salva la vida muchas veces y aquí con los enemigos pequeños ya veis que también vale le dais un toquecito al círculo y el y el stick hacia el lado que queréis también puede ir hacia atrás mira fijaros en esto si no le tocáis a nada se va para atrás todo el tiempo y si le tocáis al esquí al stick izquierdo bueno ahora van a venir ahora vienen varios si queréis saber cómo conseguir esta espada vais a tener un tutorial también en el canal de cómo conseguirla vale y ese es el tip que os quería enseñar el de esquiva porque a mí yo al principio sólo rodaba y por ahí en algún boss pues se me iba para cuenca ahora ahora no se me va para cuenca porque llevo mucho peso también pero se me iba al quinto pino y me salvó la vida esquivar sólo dándole un toque al círculo en el caso de xbox será la ve creo no estoy muy seguro y luego por ejemplo con el stick os movéis para donde queréis vale de la esquiva esa del del círculo y si no le tocáis al stick automáticamente lo hace hacia atrás vale esas esquivas por supuesto os gastan no se llama resistencia bueno no sé cómo se llama ahora mismo no me acuerdo el nombre pero gasta la basta lavar la barra verde pero os van a salvar de mucho sobre todo aparte de con enemigos pequeños sobre todo en jefes finales que os venga el jefe así de golpe os va a meter una estacada y tú lo haces para un lado más con rodar no pero lo haces así para un lado y los que iban súper bien así que nada gente espero que os hayan gustado esta mini guía de cómo usar correctamente la lámpara y nos vemos en otra mini guía y mini tutorial de lords of the fallen chao chao y sed muy felices gente hasta otro vídeo